El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Sábado 2 de Octubre, del Libro del Éxodo. He aquí que yo voy a enviar un ángel delante de ti, para que te guarde en el camino y te conduzca al lugar que te tengo preparado. Pórtate bien en su presencia y escucha su voz. No le seas rebelde, que no perdonará vuestras agresiones, pues en él está mi nombre. Si escuchas atentamente su voz y haces todo lo que yo diga, tus enemigos serán mis enemigos y tus adversarios mis adversarios. Mi ángel caminará delante de ti y te introducirá en el país de los amorreos, de los hititas, de los pericitas, de los cananeos, de los jivitas y de los jebuseos, y yo los exterminaré. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. Tú, que habitas el amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, al cazar mío, Dios mío, confío en ti. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta, te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás, su brazo es escudo y armadura. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta mediodía. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta tu tienda, porque a sus ángeles ha dado órdenes para que te guarden en sus caminos. Ha dado órdenes a sus ángeles para que te guarden en sus caminos. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿Quién es el más importante en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, Os aseguro que si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque les digo que sus ángeles están viendo siempre en el cielo el rostro de mi Padre Celestial. Palabra del Señor. Pidamos al Espíritu Santo que está dentro de nosotros desde el día del bautismo, nos ayude en este momento a meditar, a ser nuestra la Palabra de Dios. Los ángeles están viendo siempre el rostro de Dios, pero cada uno de nosotros ha sido encomendado a un ángel, a ese ángel de la guarda. Mi abuelita siempre tenía esta palabra en su boca y en su mente. Su ángel de la guarda nos decía, está contemplando el rostro de Dios, permanentemente. Yo me aterro, yo crecí en una finca llena solo de trabajadores, y como estos abuelos tenían la doctrina pura y sana, como tomada de la fuente. Tenían el agua cristalina donde nace, pegados a esa fuente. Tenían la sabiduría. Yo no sé, si mi abuelita sabía leer y escribir, pero sabía la Palabra de Dios, purita, sin torceduras, sin herejías, sin fanatismos, en esa sencillez y humildad de una servidora cuyo honor era su delantar. Bien bonito. Lo más bello de mi abuela eran sus delantares. Cuando le iban a tomar una foto, ya no se quitaba el delantar. Nunca se lo quitó. Cuando Jesús lavó los pies a sus apóstoles, se puso el delantar para darle los pies. Y eso es lo que significa en la vestidura del sacerdote, en el altar, la estola, el delantar de servicio, de servidor. Por eso antes de ser sacerdote nos hacían diáconos, servidores. El más grande entre ustedes, hágase pequeño, hágase servidor de todos. El Papa, el título que tiene es siervo, servidor de los servidores de Dios. Entonces, hermanos, cuidado pues ustedes con no ser amigos del ángel de la guarda, que está siempre a su lado y está viendo y contemplando el rostro de Dios. ¿Y por qué Dios nos pone un ángel de la guarda? ¿Por qué? Porque somos débiles. No hay ser humano salido de las manos de Dios más débil que el ser humano. Precisamente porque necesita de Dios y necesita del hermano. hay de aquel como dice el mismo Señor en la primera página de la Biblia del Génesis, hay de aquel que está solo. Nadie puede estar solo. Yo necesito de Dios y de los hermanos. Dios es el único que llena el corazón humano y lo hace sentir en santa compañía. A comenzar por el ángel de la guarda. nos dio una mamá. ¿Cuál es la vocación de una mamá? ¿Para qué Dios nos da una madre? A nosotros, a los animalitos, a los seres, les da una madre para que cuiden de nosotros. El ser humano necesita de mucho cuidado. Pero hay muchos de ustedes resabiados, caprichosos que no se dejan cuidar. ¿Cierto? ¿O no? Ustedes son docilitos, se dejan cuidar. A veces somos tan cabeciduros, ¿cierto? No nos dejamos ni querer ni cuidar. Nos da rabia que nos cuiden. Mamma mía, ¿qué es eso? Nos da rabia que nos cuiden. Y a veces tratamos feo a los que nos cuidan. ¿O no? ¿No han visto? Así es, dice este, así es. Yo no estoy equivocado. A veces tratamos peor al que más nos cuida, a Dios primero que todo. Lo tratamos muy mal porque a veces no lo alabamos, no lo bendecimos, no le damos gracias, no le pedimos perdón. mire que una aparición de la Virgen nos tiene que decir, pidan perdón por los que no piden perdón, amen a Dios por los que no lo aman, alábenlo por los que no lo alaban, bendíganlo por los que no lo bendicen, den gracias a Dios por los que no le agradecen. ¿Cuántos serán en el mundo, cierto? Y de pronto yo estoy ahí, salgámonos de esa fila, pongámonos en la fila de los que amamos a Dios y amamos a todos aquellos que Dios ha puesto para nuestro bien, para nuestro bien. Entonces, el ángel de la guarda está, es para ayudarnos, para protegernos, para guiarnos, que débiles somos, debemos reconocer nuestra debilidad. ahora tiempos cuando no existían los zapatos o de pronto sí, pero pues no habían, andábamos todos descalzos y se resbalaba tan fácil, uno se resbalaba. Yo recuerdo las caídas, las resbaladas, por ejemplo, barrancos, sobre todo cuando llovía, cuando era tiempo de aguaceros, vivía uno acá ratico en el suelo, el mismo al levantarse. Somos débiles, reconozcamos nuestras debilidades y necesito de Dios, eso es lo importante que yo entienda, necesito de Dios, necesito de mis hermanos y ser agradecido de todo mundo del que me da una guapanela, yo cuando chiquito viajaba mucho a pie de allí aquí cerquita hasta Finlandia, dos horas a pie y por ahí había una señora muy querida que yo me entraba un momentico y le pedía agua panela con limón, es porque iba con sed, ella me atendía con tanto cariño, me daba la agua panela con limón y yo seguía hasta Finlandia y lo mismo cuando volvía, esa era la estación, donde Doña Berenice era una mamá, era una santa y te dabas agua panela con limón deliciosa, cierto, era tu ángel de la guarda porque los ángeles se encarnan en personas que nos dan una mano, nos ayudan, nos cuidan, no es que se hacen invisibles, se hacen visibles en todo aquel que te da una mano, entonces veamos muy agradecidos al Señor por todos aquellos que durante nuestra vida nos han hecho el bien y muchos ya se fueron para la vida eterna, que el Señor los corone de gloria hasta un vaso de agua, eso da una alegría muy grande, ayer lo leímos en el Evangelio de ayer, hasta un vaso de agua que das por amor mío no se quedará sin recompensa, recompensa, que cosa tan grande, ese muchacho de Jerusalén, el hijo del rapino de la sinagoga, un judío hace tres años o cuatro ya, fue en el 17, hace cuatro años, este muchacho, el Señor lo hizo morir por media hora, se murió y entró en el, el Señor lo llevó a ver la vida eterna, le hizo ver el infierno, el purgatorio y el cielo, entonces, en el cielo, Dios le hizo ver tantas cosas, y al final le dijo, bueno, es tiempo, o regresas o te quedas aquí, dijo, no quiero regresar, le dice, ¿por qué quiere regresar? dice, porque usted los premios que tiene aquí para los que te aman son muy grandes, yo parto de eso, en el cielo no hay nada pequeño, todo es grande, a partir de Dios mismo, el cielo es grande, y los premios que Dios nos tiene son enormes, entonces, él le dice a Dios, le dice, si por esos actos de amor tan pequeñitos que yo he hecho, un muchacho de 17 años, si por los actos de amor tan pequeños que yo he hecho, Señor, me tienes esos regalos tan grandes, ¿cómo será si tú me permites volver a la tierra y ganarme unos premios todavía más grandes, hacer unos actos de amor más grandes, quiero amarte, Señor, en la tierra y hacer unos actos de amor más grandes, entonces, el Señor lo volvió a la tierra, y los compañeritos curiosos le decían, ¿qué fue lo que más te impresionó del cielo? y él decía eso, los premios que Dios nos tiene son gigantescos, son muy grandes, por cualquier cosa que hacemos por amor a Dios.